¿Qué es la nueva ley de emprendedores en el ámbito mercantil? La nueva ley de emprendedores en el ámbito mercantil ha introducido una serie de novedades y entre ellas podríamos destacar, por ejemplo, la creación de la figura del emprendedor de responsabilidad limitada. Se trataría de una persona física que desarrolla una actividad empresarial. La característica más importante es que esta persona puede limitar su responsabilidad por deudas derivadas de su actividad empresarial excluyendo lo que sería su vivienda habitual. Esto está sujeto a ciertas limitaciones. En primer lugar, para que opere esta exclusión, que en cualquier caso supone una excepción al principio general de responsabilidad personal universal que contempla nuestro artículo 1911 del Código Civil, sería que esta persona se hubiese inscrito como tal, con el carácter de emprendedor de responsabilidad limitada, en el registro mercantil correspondiente y al mismo tiempo que se hiciera la correspondiente anotación en su vivienda en el registro de la propiedad. Esta vivienda, además de ser su vivienda habitual, no puede exceder de 300.000 euros de valoración o de 450.000 si esta vivienda se encuentra en un municipio de más de un millón de años. Esta limitación, sin embargo, no opera en todos los casos ni es absoluta. Así, por ejemplo, no operaría cuando las deudas de este emprendedor provengan de alguna actuación que se pueda calificar como defraudulenta o cuando haya cometido algún tipo de negligencia grave. Luego, además, también hay una serie de deudas que no se ven afectadas por esta limitación. Sería el caso, por ejemplo, de las deudas derivadas de la seguridad social o de deudas tributarias. Cuando existan deudas de estas características, la vivienda de este emprendedor de responsabilidad limitada puede ser embargada, siempre y cuando no existan otros bienes en el patrimonio del deudor que tengan una valoración similar y que sean de realización inmediata, y siempre y cuando hayan transcurrido por lo menos dos años desde la notificación de la primera diligencia de embargo hasta lo que sería la propia realización efectiva de esta vivienda habitual. Por otro lado, a cambio de este beneficio que supone lo que es la limitación o la exclusión de su vivienda habitual de su responsabilidad, el emprendedor de responsabilidad limitada tiene que cumplir con otra serie de obligaciones al margen de la propia inscripción como da en el registro, que sería, por ejemplo, o la más llamativa, la obligación de tener que presentar cuentas anuales, como si fuera una sociedad mercantil, y también la obligación de someterse a una auditoría de cuentas en el caso de que supere los límites que contempla la ley para las sociedades de responsabilidad.